¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy aquí el MMT con ustedes Les va a traer un evento especial que hemos estado organizando con los chicos de NoFest El día de hoy tenemos el evento NoFest edición navideña Estamos día domingo, vamos a ver cómo va la cosa Aquí podemos ver que tenemos seguridad, tenemos seguridad ya bien equipada El evento está totalmente equipado, aquí en la zona de entradas Ahí está, ahí está, gente de la entrada ¿Cuánto está, amigo, la entrada? 12 soles, amigo 12 soles y pre-venta, pre-venta Pre-venta estuvo entre 8 y 10 soles Puta, qué oferta Allá, está baraté, está baraté ¿Cómo va la cosa? ¿Hay gente? Sí, ya estaban veniendo la gente ya, en la tarde se han ido más Uy, nos vamos Ahí estamos papi, estamos entrando, lo primero que vemos Comidita Udon, sopa de ramen picante Banderillas Uy Onigiris Aquí en Kiara Meru ¿Y qué más tenemos? Alita Broaster Alita Broaster Ah, acá tenemos también más cositas, ¿ah? Acá tenemos la famosa chicha y la famosa maravilla ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto? ¿A sol? A dos soles A dos soles, dos soles Tu vasazo, dos soles, dos soles Uy, mira, ahí está mi amiga Nayeli Nayeli, ¿cómo va el evento? Aquí puede ser, la gente está empezando a llevar más Vamos, 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 vamos Y vamos avanzando muchachos Y vemos un montón de cosplay Está llegando a la gente Ya va llegando a la gente Tenemos con flyers, mira Hay con flyers épicos, mi vida Oh papi ¿En qué te inspira tu personaje? ¿En qué te inspira? Ajá Es el Cámara Valiente de Skibit y Toilet Cámara de Skibit y Toilet El Cámara Valiente El Cámara Valiente El Cámara Valiente Ay no, ay no Qué guapo Pero qué hombre Por acá tenemos Un brujo secuestrando a una loli A una duende El brujo se va a llevar a la duende Uy, espera Esta loli yo la conozco ¿Qué onda? ¿Esa lolo quién es? ¡Au! ¿Macha? ¿Qué es acá? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Pocahina A ver ¿Con arroz? ¿Con arroz? ¿A cuánto? Ya, ya, ya De 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 y vengo Uy, qué rico Pasa la cocadrita Está rico, gente ¿No? Jodas Mira, acá tenemos A un doctor de la peste Oh papu ¿Por qué has agarrado tu sábana tigre como capa? ¡Tiene frío! Ah, tiene frío Es verano papu Es verano ¡Tiene frío! A ver, a ver ese palito A ver Ah, está elegante Oh, este Mikey Mikey está en todas Está elegante, ¿ah? ¿Por qué se mueve? Está tambaleando, está roto A ver, una pose, una pose Camina con tu vaso Así, tú épico Ahí está, ahí está Ahora todos quieren camina en México La vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, ahí, ahí, ahí Ahí tenemos al icónico Capitán Cheto Capitán cuate Muchos dirán que es fan de Dota Pero en realidad es fan de Left 4 Dead Así me dice que te canta Left 4 Dead Nunca, nunca recibí F1 Nunca recibí ¡Hala! ¿Personaje favorito? Hunter El sobreviviente es Nick Ah, mírame, Full Hunter Acá en mi casa Full Hunter Oh, mano Me da miedo entrevistar a ese causa, mano ¿El Verserker? No, aquí No, ni yo Gracias Tenemos también por el Frankenstein No sé qué es eso, la verdad Ok, papá, ¿por qué estás durmiendo? Mucha chamba Mucha chamba Mucha chamba ¿Pero de qué chamba veas tu mano? Mucha tarde ¿Estás bailando? ¿A tú eres bailarín? Bailarín, bailarín Ah, te quiero ir bailando Mejor que no bailes Gente, me están diciendo que van a subir unas bailarinas Unas bailarinas navideñas Vamos a ver qué tal bailan Ahí está preparando su CB Pedirla, podemos pedirle Hacemos una entrevista Oh, ya, la mano, mira Ah, qué elegante Miren ese guapo de ahí ¡Nomá! ¡Nomá! Un buen tu Kristen Ya ¡Nomá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, muchachos, seguimos aquí con el evento. Tenemos a nuestro Willy Wonka de Cono Norte. Willy Wonka. ¿Qué trajes? Estoy buscando a Alicia. ¡Alicia! ¡Ah! ¡Del País de las Maravillas! ¡Usted es elegante, weón! Estoy en un país de las maravillas. ¿Te gustan las maravillas que ves aquí en Perú? ¡Obvio, obvio! Aquí ese evento está... ¡Uy! ¡Por aquí me mira esta maravilla! ¡Está hermoso! ¡Guapo, papi! ¡Todo me recuerda a ese país! ¿Todo te recuerda al país de las fantasías? ¡Tecillos! ¡Loquitos! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oye, le gata su traje, papi! ¡10 de 10! Sube el concurso de cosplay que va a comenzar, ¿ah? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Concurso de cosplay, papi! ¡La ganas, la ganas, la ganas! Estoy tomando a mi rico té de burbujas, que me sirvió a la Unicha. A 3 soles, 50 nomás. Viene con sus bolas. Sus bolas de la Unicha. ¡Está rico! Ahorita nos metemos, vamos a ver qué más hay hoy día. Hoy ya tenemos Onigiris, 3 soles, gelatina, 2 soles. Estamos trayendo... ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Hola! ¿Qué tal, Unicha? Hola, soy el gatito de Neko Kawaii. ¿Quieres decirme Unicha? Yo soy la Neko Kawaii. Soy el gatito de Neko Kawaii. Soy el gatito de Neko Kawaii. ¡Está guapo! ¡Causa! ¡Botaremos! ¡Cambios! ¡Cambios! Hablando de eso, ya volví al grupo, ahora sí. ¡Holi! ¡Hola! ¡Maliente mi causa con plata en la mano! Vamos a comenzar con el concurso de cosplay. ¡Ey! Tenemos aquí a los participantes del costre. Al rico maiki. Al capitán Perú. Tenemos aquí a Gonzalo. A... ¿Qué persona Jerez, ah? Krampus. ¿De dónde? De la película Krampus. El terror de la Navidad. ¡Ah, ya! Mira, está elegante, está elegante. Posible ganador, posible ganador. Tenemos acá a un... A un héroe de... De la Academia Bucu, no giro. Academy. El de la sombra. O Yarat. No es rico su pico aún. Estamos acá. No sé qué. No sé qué. Acá, al Deadpool Darth Vader. Oh, ayer no estás vestido de papá. Ya ha pasado a lo oscuro de la fuerza. Ya vino de papá a mi causa. Tenemos al Queen mágico que presta plata, papi. Necesito prestar 5.000 soles. Ah... Ya, te doy, pero... Tu culo será para mí. ¿Qué? Tu culo será para mí. Ya, pero no cobras cupos, ¿no? Yo cobro. ¿Cuánto tu porcentaje de interés? Un millón de dólares por segundo. Oh, está la mierda. Estamos aquí. Ahí está mi causa de... Bailando con el Capitán Cubate. Él me dice que Deku es dotero. Ah, en contra de dotero. ¿Dotero él? Él juega a Leoport. Ah, sí, yo estoy con él. Ah, ya, a ver. Son patas. El de menos de segundos sin amadora. A ver, caché. Acá no, en el baño o sí. Allá, vamos. Y seguimos, vemos más participantes. Tenemos aquí a un general. ¿De qué armada eres, ah? Getalia, Alemania. Ah, de Alemania, general de Alemania. ¿Y tu rifle? Es de Getalia. Usan floretes. Allá, no, pero yo me fui al rifle de abajo. Quedamos aquí. Al Link con tu escudo. Otra cosita es el link. Olin, tu princesa. No la veo. Se fue congando. Tengo que de buscarla todavía. La madre. No se hizo. Y mira, por acá. Por acá, por acá. Puedes cambiarimos. Camerinos. Tenemos preparándose. A pan. De los siete pecados capitales. Ovan, papi. Te veo elegante, ah. 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 Mira, tiene el porte. Tiene el cuerpo. Oh, cuánto comer es la hora. No como porquerías. Ah. Y tenemos aquí al doctor. Al doctor de la peste. Con su sábana tigre. Y su palito. Doctor de la peste de Huánuco. Una ropa causa. La peste conera. Y seguimos con más participantes. Vamos a ver sus presentaciones. Tenemos aquí una jurada internacional. Hoy día vas a estar anotando los puntajes. Sí, lo vas a estar anotando todo. ¿En qué te basas para decir al ganador? Especialmente como ha hecho su traje. Y también como se apresenta la pérmula. Y todo. Allá. ¿Y el patito te va a ayudar también a tomar el voto? También, obvio. Te va a ayudar también. Qué bonito. Está rifando va con causa. A ver. Wow. ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha ganado? A ver. Después de ocho soles. Ah. Después de ocho soles. Son así. Las señas que están. A ver. ¿Qué va a llevar? Se llevó con dos postes. 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 Dos postes. Y con dos soles de diferencia. Está bien, está bien. A ver, a ver. ¿Cuánto está el giro? Cinco soles. Cinco soles. Ah. Interesante de la dinámica. Mira. Hay postes. Se está llevando acá. Ah. 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 El yo-yo. Ah. Ah. El luffy. Luffy de comas. Ahí está. Ah. 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 Mira, papi. Acá ahorita tenemos postes random. Aún. Aún solo son los postes random. Ah. Me podría ganar algo. No lo sé. Amiga, ¿está un sol? Ah. Un sol. Random. Puede tocarme cualquiera. No. Puede tocarme cualquiera. Sí. Ah. No puede ser de acá. Fue de acá. Aquí de 18. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Voy a llegar a un poste de más 18. A ver. ¿Cuál me puede tocar? Creo que... Ya lo vi. Ya lo vi. Este. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Se ha tocado a la blanca de Zahitama Así que no es demonetizable Está bien, está bien Es la puerta, es la puerta La puerta, 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 la ¡Suscríbete! 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 Y ya llegó toda la gente, ya está full lleno. El evento está re contra lleno, hay arda. Buenas tardes a todos, estoy buscando a alguien llamar a Alicia. ¿Están listos por ahí? Ah, desculpe. Parecida, parecida ya. No es, dale. ¿Sabes? Vengo de un país de maravilla. Pero vengo acá y el lugar está de maravilla. Gracias. Muchos gallecillos y muchos animales exóticos. Gracias. Hoy. ¿Qué estás haciendo? Los aplausos para el sombrerero. ¡Qué gran performance! ¡Muy bueno! Aunque termina el concurso de cosplay, van a hacer una última votación. Vamos a reunirlos a todos ahí. A ver quién gana, quién ganará. A su amigo de Papi te lo merecían porque estaba bien piola su baile, ya a su casa no más gente Trajeron a la orquesta papi 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 Así que hasta el próximo video Vamos a ver